Perdóname por ver colores en un cielo gris Por convencerme que a tu lado iba a ser feliz Perdóname por entregarme a ti Te imaginé sincero cuando no era así Y si tenías ojos eran para mí Discúlpame pero qué tonta fui Te idealicé a mi lado en mis noches y días Y me aferré a la idea que tú eras el amor de mi vida Hoy te pido perdón, perdón, perdón Por haberte confiado sin dudar mi corazón Entregar mi alma a tus brazos Por confiar mi cuerpo en tus manos Perdón, perdón, perdón Por crearme esta falsa historia de amor Y te pido perdón, 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 perdón Por haber esperado demasiado Enseñado de un perdedor. No ha podido olvidar mi corazón. Aquellos ojos tristes, soñadores que yo amé. La dejé por conquistar una ilusión. Y perdí su rastro. Y ahora sé que se halla todo lo que yo buscaba. Y ahora estoy aquí, buscándola de nuevo. Ya no está. Así fue. Tal vez usted la ha visto, dígale. Que yo siempre la adoré. Y que nunca la olvidé. Que mi vida es un desierto y muero yo de ser. México. Dígale. No. No existe amor perfecto. Empiezo a pensar que esto del amor es pura fantasía. Y aún no me la creo. Que tú ya no te acuerdes de todas las veces que te hice mía. Y todavía me exiges. Que olvide tu sonrisa y borre de mi mente todas tus caricias. Me subes hasta el cielo. Y me concaigo al suelo porque tú te vas. Cuando más te quería. Te hubiera sido antes. ¿Por qué no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable? Me pides que te olvide cuando hiciste todo para enamorarme. ¿A qué estabas jugando? Dime, ¿por qué diablos me obligaste a amarte? Y luego te alejaste. Te hubiera sido antes. Creo que merezca que mi corazón tires a la basura. Me suena tan ilógico que ahora digas que no fue tu culpa. Si no te interesaba, ¿pa' qué me besabas? Con tanta dulzura y con tanta ternura. Te hubiera sido antes. Y así ya no tendría estas ganas de rogarte. Y pasaste, y te vi, y pensé. El no, no es para mí. Pero te sonreí. Te acercaste, me invitaste, me negué. Pero la curiosidad me atrapó y acepté. Con la intención de irme muy despacio al caminar. Pero me tropecé con tu forma perfecta de besar. Y entonces pasó lo que no tenía que pasar. Y te metiste en mi mente, en mi espacio, en mi cuerpo. Y ya nada, ni nadie te puede sacar. Ya es muy tarde para la cordura. Para decirte no. Espérame, no estoy segura. Ya es muy tarde para ser más madura. No quiero nada de ti. Solo ven y ayúdame con una duda. Si no me ibas a amar. Si no me ibas a amar. Para que me hiciste tu amor. ¡Bienvenidos! ¡A la voz! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos!